Más de uno, Madrid 9, 1, 0 Tócalo otra vez, Sam Houston, tenemos un problema o sayonara bebe. ¿Les son estas frases? Seguro que las han utilizado alguna vez, en alguna ocasión en su vida diaria, para hablar con otras personas. Bueno, pues son frases importantes, célebres, de películas, de las que vamos a hablar con nuestro experto en cine, que es Luis Alberto Jiménez. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Luis Alberto? Hola, buenas tardes, aquí estamos. Aquí estáis, bueno, yo veo que sigues con el fondo de películas de DVDs, ¿no?, de tu colección particular. DVDs y CDs, que es lo que tengo. Bueno, hoy vamos a hablar de frases, de esas importantes que se nos quedan grabadas en la mente cuando vemos una película. Si te parece, vamos a empezar ya con la primera frase, que es además de la película Casino. Casino, efectivamente, dirigida por Martin Scorsese, esta película que explica un poco cómo se fundó la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos. Pues en ella, Robert De Niro, que interpreta a un mafioso que llega a la ciudad para dirigir un casino, en una ocasión dice, hay tres maneras de hacer las cosas, la correcta, la incorrecta y la mía. Como ves, típico, típico, típico de una persona autoritaria y una persona que quiere hacer las cosas a su manera. Efectivamente, pues un mafioso, ¿no?, de los que fundó Las Vegas un poco a su libre albedrío y sin pensar en las normas. Bueno, hay algunas películas que han dado unas cuantas frases para el recuerdo, ¿no?, es el caso de Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming, además de la mítica frase que todos hemos dicho más de una vez, adiós por copos testigo que jamás volvería a pasar hambre, que dice Escarlata O'Hara, interpretada por William Lay, pues en esta ocasión vamos a hablar lo que dice Clark Gable, que es Red Butler, en la película a una pregunta que le hace ella, que le hace Escarlata O'Hara, cuando le pregunta qué será de ella, que dónde irá, y dice él textualmente, francamente, querida, me importa un bledo. También vemos ahí cómo era el personaje de Red Butler. Además es que en una sola frase resume bastante bien cómo es la personalidad de ese personaje, ¿no? Sí, 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 una persona totalmente, pues bueno, no vamos a decir la palabra, pero bueno, muy importante. Despreocupado. Me parece que vamos a ir con El Padrino, una de las grandes sagas, una de las grandes películas que todos yo creo que hemos visto alguna vez en nuestra vida, de Francis Ford Coppola. En esta ocasión Marlon Brando, que el viento Corleone, como todos sabemos, le dice a un agente, a un productor de cine, para que contrate a un protegido suyo, le dice, voy a hacerle una oferta que no podrás rechazar. Como queriendo decir, o la tomas, o ya atente a las consecuencias. O sea, una pregunta, una frase también mítica. Como vemos, son frases que todos más o menos, a lo mejor algunas las conocemos, pero no son las famosas que todos hemos oído durante todas las veces que hemos ido al cine. Bueno, en Casablanca tenemos una frase, digamos, la más famosa sería, toca la otra vez Sam, que hace Humphrey Bogart, pero tú nos has destacado otra diferente. Sí, una frase totalmente diferente, que dice Humphrey Bogart a Claude Rains, en una de las escenas que están en un aeropuerto, y están a punto de despedir a un avión, y le dice, le dice, Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Se le dice que Luis era el inspector de policía, y Humphrey Bogart era el dueño de Rick, el famoso dueño de la película. O sea, que otra frase muy importante. Estaba yo pensando ahora que una de las cuestiones que los guionistas, imagino los productores, incluyen es justamente estas frases, porque son significativas, pero por otro lado también sirven para que el espectador después, cuando llega en su vida diaria, las pueda utilizar y la gente diga, ah, pues mira, esta frase es esta película, con lo cual también sirve un poco como de publicidad para las propias películas. Pero tú crees, sinceramente, tú crees que los guionistas hacen las frases para que el público luego nos acordemos, o muchas veces sale en un diálogo, claro, un diálogo perfectamente escrito, pero luego la frase queda sin tener ellos conciencia de que habían hecho la frase por eso. Pues, no lo sé, no lo sé, alguna vez cuando tengamos algún guionista en entrevista, como solemos tener en meses pasados, se lo preguntaremos, le diremos, oiga, ¿y usted se busca él buscar así una frase llamativa y tal? ¿Lo hace a propósito para que sirva como promo? ¿O bien es, depende ya de, eso ya es el espectador libre, ¿no?, para decidir la que más le ha interesado. Se lo preguntaremos al próximo guionista que entrevistemos. Nos tenemos que enterar. Bueno, sigamos con más películas, sí. Continuamos con Network, un mundo implacable de Sidney Lume, que en esta ocasión es Peter Finch, el protagonista, y el que dice, es un locutor de televisión que es despedido del canal de televisión donde trabaja. Y entonces, en una alocución que hace a los espectadores, en un momento determinado, dice lo siguiente, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Y esta es una de las escenas cumbre de la película, que no voy a decir más, nada más que decir que es una de las escenas cumbre, y por esta película, el actor Peter Finch ganó el Oscar a Mejor Actor Principal una vez que había fallecido. Porque la película se estrenó unos meses después, de claro, el rodaje que siempre tarda, y él en ese tiempo falleció. Pues es un actor que ha ganado el Oscar después de un momento. También importante para que la frase quede para el recuerdo, por así decirlo, es la interpretación que hace uno de la misma, ¿no? Claro, claro, claro. La tensión y toda la intensidad que pone en esa frase. ¿Clean Eastwood? Ahora vamos con alguien totalmente diferente. Un tipo duro, un tipo duro como es Clean Eastwood en la serie Harry es sucio en esta ocasión, impacto súbito. El director y protagonista de la película, Harry Callaghan, como digo, el protagonista de la saga Harry, pues en un atraco, en una cafetería, se encuentra con cuatro asaltantes, y en un cruce de disparos elimina a tres de los asaltantes, pero uno le acorrala en un rincón. Entonces, este asaltante quiere hacer uso de su arma. Claro, apuntándole con su famoso Magnum 44, le dice, adelante, perdón, adelante, alégrame el día. Y claro, esa frase ha quedado una de las míticas de las películas de duros, de las películas de Harry es sucio. Luis Alberto, hay cineastas, hay autores que son expertos en colocar frases y además en plan de récord, de poner varias en la película para el recuerdo. Una de esas personas es Woody Allen. Claro, por ejemplo, en la película Delitos y Falta, Woody Allen es un director de documentales poco conocido, al que su cuñado, que interpreta a la nalda, le encarga de grabar un documental sobre él, sobre el cuñado. Por medio está la actriz Mia Farrow, que gusta a los dos hombres. Entonces, está luchando un poquito por conquistarla o por no conquistarla. Y en una de las frases, una de las conversaciones que tiene Woody Allen con otro personaje de la película, le dice textualmente, la última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad. Como vemos, una de las frases míticas de Woody Allen, como tú dices, dentro de las películas siempre hay una frase que se podría recalcar y esta es una de ellas. Bueno, estamos dándonos cuenta de que estas frases memorables no solamente quedan para el recuerdo, sino también refuerzan la imagen que se quiere dar de un personaje muy determinado. Es el caso, por ejemplo, de la siguiente de la que nos vas a hablar, que se escucha en El silencio de los corderos y que la dice el personaje de Anthony Hopkins, que es un famoso y psicópata asesino. Efectivamente. En esta película, cuando está hablando con la policía Jodie Foster, Claire, para intentar resolver el caso de un asesino en serie, pues entonces Aníbal Lecter está hablando con ella y le dice en este momento, dice, una vez uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y di un buen chantí. El chantí es un vino italiano que debe estar muy bueno, yo no lo he probado, pero bueno, según él, pues es muy bueno para acompañar el hígado. Y esta película, tenemos que decir, que también ganó cinco Oscar, entre ellos para los dos protagonistas, para Jodie Foster y Anthony Hopkins. ¡Qué fuerte! Me comí su hígado y además lo hice con... Es que además incluso en la frase ya te está diciendo algo más de su personalidad, es decir, no solamente es que sea un psicópata, ¿no? Y que, bueno, pues le guste comerse a la gente, sino que además lo hace con mucho gusto, echando mano de un vino italiano de cierto renombre, ¿no? Como es el Chianti. Bueno, hay también una escena muy famosa en el cine que tiene, su frase final es también memorable, la escena del orgasmo en la cafetería de cuando Harry encontró a Sally. Sí, efectivamente, dirigida por Rob Reiner y en ella tenemos a Meg Ryan y Billy Crystal. En esta película todos sabemos que el famoso orgasmo que, como tú dices, fingió Meg Ryan durante la cafetería, pues la escena es muy graciosa, muy buena, pero lo más gracioso es que en esa escena, cuando acaba el orgasmo fingido de Meg Ryan, la señora de la mesa de al lado se dirige al camarero, toda apurada, toda descontrolada casi, y dice, tomaré lo mismo que ha tomado ella. O sea, otra frase que ha quedado en el recuerdo de todos los filmes, cuando hemos visto la escena, pero no por solo el orgasmo, sino por todo lo que conlleva luego después la señora de al lado. Bueno, hablemos también de la película Tener y no tener, de Howard Hawks, protagonizada por Lauren Bacall y Humphrey Bogart. También hay un par de frases, ¿no? Una de ellas, cuéntanos cuál es. Además, en esta película luego al final diremos por qué tiene tanta importancia esta pareja. Pues Humphrey Bogart es un marinero que está buscando trabajo en la isla de Martínica y allí conoce a Lauren Bacall, que interpreta a otro personaje. Entonces, después de hablar un rato y de conocerse mejor y un poco más íntimamente, ella le dice, ¿sabes silbar, verdad? Pues solo tienes que juntar los labios y soplar. Es una especie de decir, bueno, llámame que estará aquí dispuesta para cuando tú me llames. Y te comentaba lo de Lauren Bacall, que en ese momento tenía 19 años, y Humphrey Bogart, que en ese momento tenía 44, porque después de esta película ambos empezaron una relación que duró un montón de años. Y pues esta película quedó mítica, mítica en la historia del cine y en la historia de esta pareja, porque con esa diferencia de edad estuvieron viviendo un romance muy intenso durante muchos años. Y acabamos, si te parece, con una película divertidísima. Ya hemos hablado en el espacio cultura de cine alguna vez de esta película, que es Con falda ya lo loco de Bill Wilder, que protagonizan el tío famoso, Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Y que acaba, la película acaba con la frase que Oswald, Joe Brown, le dice a Jerry, Jack Lemmon, cuando este le va explicando en la lancha que se va dejando hacia el horizonte que no es una mujer. Pues al final le dice esta frase mítica y lapidaria. Le dice, bueno, nadie es perfecto. Con eso pues acaba la película y acabamos el programa de hoy, si te parece. Muy bien, bueno, pues con esta frase que, bueno, nos ha permitido seguir ofreciendo y sobre todo hablando de nuestra pasión por el cine y también recordarle a nuestros oyentes algunas frases que pueden utilizar en su vida diaria, acomodándolas a sus circunstancias, pues vamos a terminar. Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Que pases buena semana, cuídate. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós.